FUGUI FUGUI Hola, buenas. Quería unas zapatillas Neck con alas para bailar en magos de rebote en Venecia. ¿Quién es? El segundo pasillo a la derecha. ¿Por aquí? Va. ¿Qué tienes? La hostia, tú. Si los chinos tienen de todo. Joder, con esto voy a saltar altísimo. Hasta con Jarbas. ¿Qué sabes? No, no sabes. Hola, muy buenas, botellas de Jackmaster de 100 litros no tendrán, que es que las de litros se nos quedan pequeñas, tanto a Chupito y tanto ante la fiesta. Sí, aquí en el suelo para ser a la derecha. Muy bien, muy bien señor, amable. Vale, ¿con esta? ¡Hostia! Pedazo de botella, me cago en la otra, hasta que si nos vale... ¡Joder! ¿No te vamos a liar, Magos del Robote, tú? Hola, buenas, venía por un DJ Scouser para Magos del Robote, no tendrás. ¿No me dirás que en el segundo pasillo a la derecha? No, detrás mío. Detrás mío. Ahí va la hostia, ¿y esto? Imitaciones chinas, ¿no? Si es que tenéis de todo, esto es la hostia. ¡Manos arriba o rebotazo, que esto es un atrajo! ¡No, no me atraques! ¡No, no me atraques! ¡No, no me atraques! Esto es un sueño. Esto es porque está tan asesinado con Venecia. ¡No, no me atraques! Oh, I know. ¡Suscríbete al canal!